La parroquia de La Paloma ha reabierto sus puertas dos meses después de la explosión del edificio parroquial que provocó la muerte de cuatro personas. En la vuelta a este castizo templo madrileño, por la solemnidad de San José, se ha ofrecido la misa por estas cuatro víctimas y ha reunido a sus familiares y a representantes de todos los grupos de la parroquia. Por limitación de aforo, la misa se retransmitió a través de Internet, donde superó los 11.000 espectadores. El párroco Gabriel Benedicto tuvo palabras para los cuatro fallecidos y recordó que la curación comienza por acoger la propia historia y que en los momentos duros surge más el amor. Él es un padre, nosotros somos sus hijos y él nos reúne y realiza el gran milagro de la unidad. Él nos llama a amarnos, amaos los unos a los otros como yo os he amado y en esto conocerán que sois mis discípulos. Somos tantos los que amamos a la Virgen de la Paloma, los que estamos hoy aquí a sus pies y ante este dolor y este sufrimiento yo creo que todavía surge más amor, surge más unión.